¡Gracias! Hola, buenas noches Aquí estamos En casa de los suegros de Dani Sanlúcar de Barramera En el centro Estamos aquí Nos han acogido fenomenal Está aquí Dani recuperándose de su lesión en el talón Enseña el talón, Dani A ver cómo Que lo vean Que lo vea la gente de punto pelota ahí Cómo está ese talón operado Está en tratamiento Vamos a ver ahí los puntos Un poco Está cicatrizando Fíjate cómo Vale, es para que se ponga bien Un talón tremendo Déjale que se ponga bien Es que se siente que se ponga bien La vuelta de la cámara Para que se mueva detrás del talón Si no al revés De lo que se siente La cámara no va detrás del talón Ya lo has visto Pero pongo que se ponga bien Venga, que se siente bien Tranquilo Ya lo hemos visto Se está recuperando aquí En Sanlúcar de Barrameda Porque mejor recuperar aquí Que no en Turquía, ¿no? Bueno Echar claro, ¿no? Yo creo que Echar aquí en mi casa En casa de mi suegro Es poder estar con la familia Y en tener un buen oficio Por la verdad que Me esté recuperando pronto Y ahora pueda echar Un terreno de huevo No como he estado hoy Que ya ha podido pisar el campo Un poquito Y eso es lo que me ha hecho muy feliz ¿No? Estamos viendo aquí el programa Y el abrazo Que el abrazo este ¿Te parece sincero a ti? Para mí sí Yo creo que Después de un año Que han echado juntos jugando Yo creo que Pasa que a la gente Siempre le gusta meter Un poquito de cizaña Pero bueno Son dos compañeros Que han echado durante un año juntos Y que han conseguido La liga Y nada más Y se va a Rijkaard Para Turquía Ahora también está Guti Por ahí ¿Esto es una moda O cómo va esto del fútbol turco? Bueno Está llegando más gente española Para nosotros está bien Para el tema del idioma A ver si yo también Lo aprendo un poquito más El español Y la verdad que Son grandísimos fichas Y ahora siguen llegando más gente ¿Tú ahí con el turco Estamos ahí avanzando? Muy poquito Hola, adiós, gracias Hola, adiós Y poco más De ahí no me saques Bueno, Josep ¿A qué le tienes? A Dani Guiza Hola, buenas noches Dani A ver, has dicho hola, adiós Hola, ¿cómo es en turco? Hola, por ejemplo Hola, merhaba Merhaba ¿Y adiós? Adiós, gule gule O burusuru Hay dos posibilidades, eh Adiós corto Hay dos Oye, Dani ¿Cuándo te vuelves para España? Que tienes ganas de venir para acá ¿Cuándo vuelves para acá A jugar aquí otra vez? ¿A la Liga va a jugar? Todavía me queda un año y medio de contratar en el Fenerbahce Aunque Todavía queda un poquito de tiempo, ¿no? Ojalá cuando termine Echa liga pueda tener Oportunidad para volver, ¿no? Como la que tuve la La principio de temporada, ¿no? Con el Hércules Y ojalá pueda cumplir un sueño, ¿no? De volver A mi país Y poder disfrutar aquí el fútbol, ¿no? ¿Te has cansado ya allí, no? ¿Un poco? Un poquito, sí, ¿no? Es un país Un poco Raro para mí, ¿no? Donde yo siempre me he criado En Andalucía Y se me complica un poquito todavía ¿Cómo es la gente allí? La gente allí es muy... ¿Cómo la ves? No, bien Bien, bien La gente con el... Lo que es la afición Cuando gana es muy bien Como todas, ¿no? Pero Aquellos son... Son más complicados Son un poquito más de complicados Por el tema de que Si gana es... Es una afición impresionante Pero si pierdes También te puede encontrar lo peor, ¿no? Joder, me acuerdo tú Lo bien que en España A ver Bailaste un... Yo vi, te veo bailar El chiqui chiqui ¿Bailabas? ¿Cómo era que yo que bailabas? El chiqui chiqui El chiqui chiqui Lo bailé un poquito Pero... Pero no se me da tampoco muy bien No, te vi Después de marcar un gol Es verdad que Después de marcar un gol Que lo... Mira que tú, Dani Sí Contra el español Ah, español Contra el español Y ahí me arregó Hice el baile Y tú la verdad que Eres un tipo que caes Bastante bien a la gente Y decíamos Y decíamos antes Y tu baja en el mundial Hubo jugadores de la selección Que lo pasaron mal, ¿no? Porque te querían Te querían Tienes el cariño de muchos jugadores ¿Notabas el cariño ese? Después de... De los compañeros que estuvieron Y ganaron el mundial ¿Notabas ese cariño? Sí, sí que lo notaba, ¿no? De darte cuenta que me he llevado Como casi dos años, ¿no? Cada vez que la selección Tenía partido, ¿no? Y allí, ¿no? Con el padre Marchena, ¿no? Con Fernando Torres Villas, Sergio Ramos Jesús Navas La verdad que son jugadores Que a mí me han tratado muy bien Desde un principio Y lo he echado bastante de menos, ¿no? Ya, ya ¿Cuánto ha llorado? ¿Qué dices, Morales? ¿Qué dices tú? Que ha llorado mucho, ¿no? Dice Sí, tengo una relación con Dani Que le mando un abrazo muy fuerte ¿Cuánto ha llorado? Cuando le comunicó Fernando Hierro Que no iba Esa llamada a Dani Fue súper dura Sobre todo los días Que pasaste después La verdad que sí, ¿no? Fue bastante complicada, ¿no? Donde yo con el cariño que tenía Con todos mis compañeros Con el entrenador El cuerpo técnico entero, ¿no? Siempre que tenía la oportunidad De salir al campo, ¿no? Que tenía cinco minutos solo Y la verdad que lo aprovechaba No es porque yo lo diga Porque echáis los números, ¿no? Y la verdad que me jodió bastante Pero bueno Son cosas que pasan Pienso ahora mismo en el futuro Quiero volver lo antes posible Al terreno de juego Disfrutar del fútbol Meter goles Y estoy seguro De que tarde o temprano Voy a volver otra vez A jugar con la selección Siempre pensaba Dani y Josep Que iba a ser Raúl El que le iba a quitar el hueco Y tenía mucha broma yo con él Con eso Porque siempre decía Es que la prensa va a meter a Raúl La prensa va a meter a Raúl Y decíamos Si sigues como estás en la selección Te lo estás ganando en el campo ¿Le llamó del Bosque o no? ¿Te llamó Vicente del Bosque? ¿Fue quien le llamó? ¿Vicente te llamó para decirte que no ibas? No, no No me llamó Me llamó Fernando Hierro Media hora antes de la convocatoria Eso fue lo que nos gustó Y te quedaste planchado Te quedaste tú, claro Está claro, ¿no? Yo ya echaba con la familia Preparando ya el champán ¿Ah, sí? Y el moncito, el quesito Y la verdad que fue un palo bastante gordo, ¿no? Ni champán, ni quesito, ni nada ¿Eh? Ah, ya nada Bueno, brindé por Por la salud de De la familia, ¿no? Ellos siempre han echado Conmigo en todos los momentos Lo bueno y lo malo Y lo tuve que abrir Y brindar por ello, ¿no? Ya ¿Jose, qué decías? ¿Duque? No, es que Me estaba acordando Cuando te ha preguntado Josep, Dani Por la posibilidad de volver a España A la Liga BBVA Este verano Ha habido algunos rumores al respecto ¿Ha habido realmente Alguna posibilidad de que volvieras Este verano a la Liga Española? Sí, el Hércules Que ha echado ahí, ¿no? Ha echado Al último minuto Ha echado Hablando con el Fenerbahce Ellos querían pagar Una cláusula de 4 millones de euros Lo que pasa es que El Fenerbahce Decía que no Porque tenía una oferta De Rubín Cazán Que pagaba 7 y medio, ¿no? Entonces Por eso se me complicó Venir a España, ¿no? Desde aquí Le doy las gracias A el presidente del Hércules Le deseo lo mejor Al club Y que ojalá pueda conseguir Salvar la categoría Y que la afición Alcantina, ¿no? Pues disfrute Otro año más de primera edición Oye, ¿no pudiste apretar? ¿En qué equipo has sido más feliz En España? Dani ¿En qué equipo has sido más feliz? Yo en el Mallorca En el Mallorca he disfrutado, ¿no? En el Mallorca me he llevado 5 años Tengo mi casa allí Tengo todos mis amigos Allí he podido marcar muchos goles He conseguido Una cosa histórica, ¿no? Para Mallorca, ¿no? Cepichichi Y bota de plata, ¿no? Que estamos hablando En un Mallorca, ¿no? Un equipo humilde, ¿no? Y sin tirar a penalti, ¿no? Es una cosa complicada, ¿no? Ya ¿Qué decía, Petón? Petón decía que... Que es verdad Antes comentaba con Roberto Que los jugadores de la selección Los clásicos Sufrieron la ausencia de Dani Huiza Con mucho dolor Y especialmente los delanteros Ya no solo lo digo por Fernando Torres Sino todos los que estaban allí Que le consideraban La otra parte, su complementario, ¿no? Me consta Yo creo que eso a Dani Le sirvió de consuelo Y seguramente le llenaría de orgullo Que sus propios compañeros Los propios delanteros Fueran los que más lamentaron Que él no estuviera Sí, incluso el Llorente, ¿no? Yo creo que Que es un jugador para mí enorme, ¿no? Donde Donde Este año va a explotar Y que ahora tenga suerte, ¿no? Y pueda firmar en un Madrid O en un Barcelona, ¿no? En un grande, ¿no? Yo creo que Se lo está mereciendo Lo está haciendo ahora mismo bien Con la selección Y Y que ahora tenga Toda la suerte del mundo, ¿no? Yo entiendo también Mira que en Turquía hay Hay zonas bonitas también Donde vio esto es bonito, pero ¿Qué echas de menos de Andalucía? ¿Qué es lo que echas de menos de tu tierra? Todo Hombre, todo, ¿no? Yo creo que La familia El clima Como te he dicho antes, ¿no? El jamón, ¿no? Echa mucho de menos La gambita El jamón Y la gambita El jamón y la gambita La mala de Sanlúcar Por eso, Kim ¿Te has comido Kim, has comido en casa, en su casa O fuera? No, hemos estado cenando aquí abajo Abajo, ah En un restaurante Por cierto, me ha invitado él Caray Gracias, Dani, que no te lo he dicho Que nada Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pero para mí me hubiera costado Bueno No, ha sido poquito Ha sido poquito Pero aún así ¿Qué habéis comido? ¿Qué habéis cenado? ¿Qué habéis cenado? ¿Qué habéis cenado? No, yo he cenado un poco Me han puesto un bacalao a la plancha Me han puesto también unas berenjenas Una tortilla de camarones Está fenomenal Claro, pero dime también lo que está tomado Eso también tienes que contar, ¿no? Sí, sí Cuéntalo, Dani Cuéntalo tú, Dani Cuéntalo tú Que Kim no lo va a contar Dani, cuéntalo tú Que abajo Me pidió una Coca-Cola Y te estaba pidiendo un gin-tonic Yo creo que hace una entrevista ahora Es para coger fuerza, Dani Es guay, no, tío Qué bueno De verdad hay que cuidarse, Dani Se ha cogido unas bocas ahora Y que dice Me va a invitar un poco Por si me he quedado con hambre ¿Por qué, Aroni? Es una boca que son maravillosas aquí en Sanlúcar Está tremenda y... Marejito Y ahora mismo la va a probar Y va a saber que en Sanlúcar se come maravillosamente bien ¿Qué tal con Guti, Dani? Uy, Guti, es verdad, Guti, ¿qué tal? ¿Qué tal allí con Guti? Todavía no lo he dicho Pero por lo que escribe la prensa Y lo que te escucha por allí Está bastante bien Está haciendo goles Está dando pase de gol Que es lo que tiene que hacer en Turquía Está centrado en lo que es el fútbol Y que ojalá pueda triunfar, ¿no? Que se lo merece también, ¿no? ¿Te pasa como a ti? Que al principio no podías ni salir a la calle Bueno Eso es lo normal, ¿no? Ahí en Turquía la afición es así Y la prensa también Siempre te están siguiendo Pero bueno A poquito a poco seguirá calmando la cosa Y ya puedes hacer una vida normal, ¿no? Muy bien Oye, pues nada Gracias a la familia por dejarnos estar ¿Quién está ahí? ¿Quién está en casa contigo? ¿Tu novia? Pues mira Está Rocío Está su chica aquí, Rocío Está Eva, la suegra Está sobre todo Raúl Herrera Que ha sido, gracias a él Hemos podido hacer esta gestión Ha estado acompañándonos durante todo el día Está también Fernando Su cuñado, hermano de Rocío Que se sienten por ahí Que se les vea Que no les vemos Que se ha acompañado a Antonio también Que se vayan colocando ahí en el sofá Si, pues vea ahí un poco a Rocío A Rocío en sí Porque Rocío es la que organiza todo Y Eva, tráete a los perros también Que ahora ya si ladran no pasa nada Porque Eva los escondió ahí Así, hombre, no pasa nada Que tiene cuatro perros aquí Hola, claro Aquí a la derecha está mi tesoro Tesoro ahí, claro Mira, y mira los perros Aquí está mi cuñado Y aquí abajo están mis perritas A ver Los perritos de mi suegro Enfocan los perros Enfocan los perros Hola a todos Saludos 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 Un abrazo Pues da gusto una familia así, de verdad Que estructurada, que bien ¿Cuántos cuatro perros hay? Todas las familias Saludos ¿Fernando su niño? Nosotros también tenemos cuatro perros en Estambul ¿También cuatro en Estambul? También cuatro Nos encantan los perros ¿Y qué los cuida ahora? ¿Qué los cuida ahora allí? Allí está ahora mismo la veterinaria Que es una vecina que es la que está cuidando a los perros Ya ¿Tienes una casa grande allí o qué? Normalita La casa nunca había tenido yo cuando vivía en el barrio Normalita que son 500 metros ¿Cuántos metros puede tener la casa? No sé, una casa de tres plantas Bueno Normalita Piscinita, bueno, ahí estamos Nosotros nos bañábamos ahí Nosotros poníamos en la calle una bañera Que esa era nuestra piscina, ¿no? Pero ahí tenemos una piscinita en condiciones ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande de él! ¡Hay que evolucionar! ¡Hay que evolucionar! ¡Jo! Es verdad que sí Tus amigos de años deben decir Has ganado dinero, has triunfado, ¿no? Tus amigos que a lo mejor están más Que van más, 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 más Con más precaución, con menos dinero, ¿no? No, mis amigos lo único que me dicen que Que sigo igual humilde, ¿no? Aparte del dinero, ¿no? Yo creo que eso es Otra parte Y que Que siga así igual, ¿no? Que Que lo ya Que a ellos lo trato con el mismo cariño Que cuando no tenía nada, ¿no? Que cuando yo iba con el bocadillo de mantequilla Pues ahora mismo sigo siendo el mismo, ¿no? Claro que sí Bueno, sigues echando siestas largas Durmiendo mucho, ¿no? Sigues Siempre duermo mucho Bueno ¿Qué significa mucho exactamente? ¿Cuántas horas al día? Por la tarde me suelo echar mis tres horitas Tres horitas y media Dice Eva que cuatro Hay rocío que cuatro Mi novia dice cuatro Pero son tres horitas, tres horitas y media Lo que pasa es que allí es una hora más Oye, Dani, pues que Que de verdad que te vaya muy bien Gracias por dejarnos entrar en tu casa Toda la familia Fantástica familia Y que te vaya muy bien Que te veamos aquí pronto en nuestra liga La liga BVA Que te veamos pronto en España Que tengas mucha suerte ¿Vale, Dani? Muchas gracias a ustedes De verdad Kim Gracias, campeón Venga, buen fin de semana Tomar las bocas, ¿eh? Ahora, las bocas, ¿eh? Las bocas Unas bocas ahora aquí No sé si un whisky Jintón 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 Nada, nada Yo veo jintón y cara whisky Un abrazo, gracias Hasta luego Hasta luego Un abrazo para ellos Gracias, Dani Dani, a toda la familia A toda la familia Fantástico